Sí, soy consciente de que aquí la exigencia es bastante alta, como tal debo prepararme para eso. Sé que no va a ser fácil, pero a medida que vaya cogiendo el ritmo, lo tiran acá, va a ser mucho más fácil para mí adaptarme y bueno, espero estar 100% a lo que pide la exigencia del fútbol americano y aprovechar todo lo que se me presente. Yo creo que a mi compañero está teniendo mucha calidad, así que va a estar muy buena la competencia. Y es importante aprender, aprender de todos, no nada más que los de mi posición y creo que va a ser una experiencia muy bonita. Bueno, pues mis expectativas obviamente por mi posición es la de meter goles, si bien más que nada, que no sea meter goles, pero que no lo que nada, pues a tener minutos a ganar con un banco, lo dije a mi compañero. ¿Qué le puedo aportar al equipo? Pues lo que esté en mis manos, mi talento, poner mi servicio al equipo y ser un compañero que me pueda confiar en él. ¿Va a ser la buena? Sí, también por decir tu compañera, para mí es una experiencia muy bonita, porque pues obviamente puedo aprender de todos ellos, que son más experimentados, como Sosa, Lloramos y así, va a ser una competencia sana muy bonita.